bienvenido a los mejores consejos del equipo de formación de gallagher el principal consejo de hoy es cómo ampliar rápida y fácilmente los visores a ventanas individuales desde la barra de título del command center pueden ver que tengo tres visores el visor de alarmas el visor del titular de la tarjeta y el visor del monitor del sitio para ver un visor en su propia ventana me gusta usar el botón restaurar que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla esto reduce sus visores a un tamaño manejable luego simplemente selecciono la vista que quiero ver por sí sola en este ejemplo será el visor del titular de la tarjeta haga clic en él arrastrelo y suelte lo en su propio espacio y ahora tengo dos ventanas en mi pantalla el visor del titular de la tarjeta el visor de alarmas y el visor del monitor del sitio para que el visor del titular de la tarjeta vuelva a la ventana principal simplemente cierro la pantalla extendida y vuelvo a donde estaba anteriormente ahora puedo maximizar la ventana y continuar con mi trabajo i volver a mi casa i Gracias.